Editora, ¿no? Coeditora con África. Las dos, Planet. Sí, lo hemos editado las dos. La versión en castellano, ¿no? La versión en castellano. ¿Qué es lo que vais a comentar sobre el libro? Sí. ¿Qué es lo que vais a comentar aquí? Pues lo que vamos a comentar son las líneas maestras de lo que va el libro, de lo que trata este libro, y es cómo desde, ante un problema del tamaño del cambio climático, cómo las élites, o sea, los gobiernos, agencias de seguridad, corporaciones, pues están secuestrando el debate sobre el cambio climático y también restringiendo un poco las soluciones y las respuestas que se le pueden dar. Ajá. ¿Y cómo lo están haciendo? ¿Cómo lo están haciendo? Bueno, pues en principio, cómo lo están conceptualizando el cambio climático desde las agencias de seguridad y desde los ejércitos, como una amenaza y como un elemento que va a potenciar, como un multiplicador de amenazas que va a potenciar todos los conflictos. Entonces, nos lo están presentando como un multiplicador de conflictos y como que estamos abocados a un mundo en conflictos, de hambre, o sea, un panorama bastante... bastante... Desolador, ¿no? Desolador. No dejándonos pensar otras opciones de cómo enfrentar este fenómeno y qué otras soluciones se pueden dar. Y sobre todo, digamos, capturándolo desde las élites, no dándonos a la gente de a pie, que somos quienes vamos a sufrir, los mayores impactos, no dándonos la oportunidad de participar en ese debate y de qué se debe hacer y qué soluciones se pueden adoptar. Se han adoptado medidas, ¿no? Pero no son las suficientes, ¿no? Entonces, bueno, las medidas, digamos, de momento, pues en todas las cumbres se adoptan medidas, pero que son un poquito papel mojado, ¿no? No se llega a realizar lo que se debería realizar, que son, en primerísimo lugar, disminuir radicalmente las emisiones. ¿Por qué? Bueno, pues porque nuestra economía se basa en combustibles fósiles. Entonces, se resisten como gato panza arriba las corporaciones, no solo las petroleras, sino otras muchas también, pues a que haya una verdadera reducción de los combustibles fósiles y, por tanto, las emisiones no se pueden reducir. Y ese es el verdadero problema. Entonces, además, las corporaciones están encontrando nuevas vías o nuevas vetas para hacer un negocio a partir del cambio climático y de la catástrofe. Y esto en todos los sectores. O sea, lo ves desde el sector de seguros hasta, bueno, y por supuesto, el sector de seguridad. En el sector de seguridad, vamos, están frotando las manos con una catástrofe como el cambio climático. Entonces, pues desde todo el negocio de blindar las fronteras, que ya es un negocio, pues hasta el suministro de personal, que pueden ser hasta cuerpos paramilitares o simplemente personal para gestionar pues toda esta fortificación de donde nos estamos metiendo, ¿no? O también, pues la gestión de centros de reducción de los que vienen de afuera, del perímetro del norte, ¿no? Bueno, pues todo esto está generando un muy apetitoso negocio que las corporaciones pues están aprovechando. ¿Qué tiene que ver el cambio climático con esa cerrazón del mundo occidental? Bueno, el cambio climático se están ya preveyendo movimientos de personas porque precisamente los países que van a estar más afectados van a ser los países más vulnerables, los países del sur. Entonces, bueno, cuando se acaban los medios de vida en un lugar la gente quiere seguir viviendo, ¿no? Entonces, pues se mueven, y esto ha ocurrido a lo largo de la historia, se mueven allá donde haya medios de vida, lógicamente. Entonces, bueno, desde el norte, pues se habla mucho de estos potenciales flujos masivos de personas de los refugiados climáticos, entonces están un poco, pues, blindando las fronteras para que... O sea, quiero decir, ese blindaje de fronteras se relaciona con los refugiados climáticos, también con todos los migrantes económicos que también están llevando a nuestras costas. No es únicamente por el cambio climático, pero también... ¿Y por qué se apuesta en este libro? ¿Por qué? ¿Qué va a llegar a ser hecho? ¿Cómo tiene que llevar a cabo? Bueno, pues, en primer lugar, desde la ciudadanía, que vamos a ser los principales... a recibir los principales impactos del cambio climático, bueno, pues que se nos deje intervenir en ese debate sobre qué hacer con el cambio climático, cómo lo conceptualizamos y qué posibles soluciones puede haber. Porque, claro, lo que actualmente se está, digamos, cociendo, hablando un poco del lenguaje común, pues es una seguridad, se habla mucho de seguridad, pero es la seguridad de las élites y de los estados. Se protegen a sí mismos y a su sistema económico que les beneficia. Y a todos los demás, pues, todavía no nos han dicho muy bien qué va a pasar con nosotros. Entonces, en primer lugar, como decía, retomando, desde la ciudadanía, desde la ciudadanía, recuperar el debate sobre el cambio climático. También, limitar las emisiones y la utilización de combustibles fósiles para ir hacia una economía descarbonizada, o sea, sin combustibles fósiles, para mediados de este siglo. Igualmente, pues, dessecuritizar el concepto de seguridad que, de alguna manera, ha sido secuestrado desde las élites y desde los estados para que vuelva a ser un concepto que atañe a la gente de a pie, seguridad de la gente, no la seguridad de las élites y de los estados. Y, bueno, y también devolver un poco el concepto o el pinte de, digamos, el cambio climático se nos ha presentado mucho como un problema técnico y de seguridad, digamos, sin connotaciones políticas. Cuando el cambio climático tiene grandes connotaciones políticas y sociales, es un problema político en el que se van a dirimir muchas cosas. Es un problema que se relaciona con las desigualdades. ¿Cómo va a afectar a la gente? ¿Cómo va a afectar a los más vulnerables? Esos son problemas políticos. Pero, sin embargo, digamos, se escamotea todo ese debate para reducirlo a un problema técnico y de seguridad. Entonces, es devolverle el sentido político que tiene el cambio climático, empezar a hablar de ello, entre todos, como un problema político que es, un problema político y social. Quería hacerte un par de preguntas breves porque hay aquí mucha gente. La primera es, haciendo un poco de abogado del día, conozco bastante gente, digamos, progresista, que piensa que lo del cambio climático no es de ahora, sino que ha existido siempre, que son ciclos de temperatura, de cambios y demás, y que esto solamente es un punto de inflexión, pero que no es tan alarmante ni tan apocalíptico como se pinta. Y la segunda pregunta más sencilla, ¿qué opinas de los chain rails, los famosos avioncitos estos? Sí, sí, sí. Bueno, pues, respecto a la primera pregunta, es posible que a grandes rasgos y en grandes ciclos el clima ha cambiado a lo largo del tiempo, pero lo que sí se observa, y esto es innegable, que hay una serie de parámetros que están cambiando muy rápidamente, pero aceleradísimamente, digamos, en la concentración de CO2 en la atmósfera que tenemos actualmente, no había habido algo así desde hace, creo que 80.000 años. O sea, antes de ayer. Hay cosas que son bastante innegables, y de hecho, bueno, pues, hay toda una serie de informes emitidos desde el IPCC, que son miles de científicos alrededor del mundo, sin ningún interés, son simplemente científicos y que avalan que efectivamente está habiendo cambios muy preocupantes. Entonces, pues, quizá es remitirse a los informes del IPCC, leer, y luego quizá, bueno, pues, pues volvemos a hablar. ¿Y lo de los avioncitos? ¿Y de los avioncitos? Bueno, pues, efectivamente, hay algunas teorías sobre que son químicos que se están dispersando para, no sé, para hacer algo con la humanidad o nos dicen que es dormirnos, otros, bueno, en realidad, de lo que yo sé es que se debe a las escenas de los aviones y un cambio de presión y de temperatura, bueno, pues, a esos kilómetros de distancia, ¿no? O sea, que nada que ver con evitar la lluvia ni cosas parecidas. No, no, aunque a lo mejor a algunos les gustaría hacer más geoingeniería de momento, esto en concreto no se debe a la geoingeniería, sino, bueno, simplemente una cuestión de presión y de los aviones. Además, los expertos dicen que a esa altura de miles de pies de altura, aunque se dispersara algún químico, es que no llegaría a la Tierra. O sea, no es posible. Y por lo que has comentado al principio, que se quiere hacer un poco negocio de la desgracia, ¿no?, de este cambio climático, ¿no? Pues así es. Digamos, que sepa de la desgracia de la desgracia de la desgracia de la desgracia de la desgracia